The Witcher Monster Slayer CD Projekt Red ha anunciado un nuevo juego de realidad aumentada, ambientado en su más querida franquicia The Witcher. The Witcher Monster Slayer será un juego para dispositivos móviles Android y iOS, el cual usa la mecánica de GPS para potenciar su jugabilidad. El juego será desarrollado por una división secundaria llamada Spoco. Al mejor estilo de Pokémon GO, los jugadores deberán explorar el mundo real para rastrear, estudiar y luchar contra monstruos en realidad aumentada. La diferencia es que ellos serán los que cazarán a las bestias, encarnando a uno de los legendarios Witcher. The Witcher Monster Slayer usará el tiempo del día y las condiciones climáticas para determinar aspectos del juego. También se podrán preparar aceites y pociones, ya sean preparativos para la batalla armando bombas y carnada para monstruos. Aparentemente, los hechizos tendrán que ser dibujados en la pantalla para darle una inmersión a la batalla. Al matar a un monstruo, el jugador podrá tomar algo de él como un trofeo y mostrarlo como prueba de conquista. En la web oficial del juego se explica que el objetivo es cazar a las criaturas asquerosas que deambulan por el continente. Con todo, The Witcher Monster Slayer estará ambientado mucho antes de la época de Geralt de Rivia, así que queda en el aire si el brujo aparecerá en algún momento del juego. Spock afirma que los monstruos tendrán un tamaño natural, es decir, que de una forma u otra su modo en realidad aumentada reflejará el que sería su tamaño real y que los combates serán en primera persona. Estarán inspirados en el género RPG, pero nada más detalles, no se idea de que habrá que prepararse fabricando pociones, aceites, bombas y eligiendo el equipo adecuado. Pero recordemos que en los videojuegos Geralt lleva dos espadas, una de ellas de plata para hacer más daño a los monstruos. En cuanto a la variedad de monstruos, el estudio asegura que habrá docenas de bestias diferentes, algunos familiares y otros inéditas. Al derrotarlos conseguiremos trofeos que añadiremos a la colección, una mecánica que seguramente resulte familiar a los jugadores de Harry Potter vs. Unite, pero no solo tendremos que matar, sino que también habrá misiones basadas en la historia que tendremos que completar. Pocos detalles más hay hasta el momento, ya que la firma solo ha publicado el tráiler y algunas capturas de pantalla. Lo que sabemos es que The Witcher Monster Slayer estará disponible en iOS y Android, y que su fecha de lanzamiento se revelará más adelante. Esperamos que puedas disfrutar este increíble juego de gastos en tu teléfono Android y salgas a cazar grandes monstruos.